El alcalde de San Roque, Fernando Palma, ha dado la enhorabuena a la red de guarderías Mejorana por la reciente concesión de un premio del Ministerio de Medio Ambiente. La red Mejorana forma parte de la Asociación de Mujeres El Despertar y tiene firmados convenios de colaboración con el Ayuntamiento de San Roque para gestionar los centros de educación infantil de la estación Taraguilla Miraflores y San Enrique, además de la guardería de Guadiaró. El Ministerio considera que la red Mejorana tiene un proyecto innovador porque no solo ha procurado empleo a más de 40 mujeres, sino que además ha facilitado la conciliación de la vida familiar y laboral a muchas más. En total se presentaron 87 proyectos a este galardón y se premió a solo 20, siendo el de El Despertar el que obtuvo mayor puntuación. Y también les contamos que las trabajadoras de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, responsable de la limpieza de los colegios de nuestro municipio, están aún a la espera del ingreso de la nómina de septiembre, ya que la empresa se había comprometido a abonarla en el transcurso de la jornada del día de hoy. Mientras tanto, continúa la huelga indefinida que cumple su tercer día y que está afectando a la limpieza de los colegios del municipio, los centros de salud y varios departamentos municipales, incluida la propia Casa Consistorial. Las trabajadoras han permanecido expectantes ante el anuncio, como decimos, de la empresa de que en el transcurso del día de hoy se iba a ingresar la nómina correspondiente al mes de septiembre. Mientras se recibe el ingreso, hoy, como decimos, se cumple el tercer día de huelga indefinida, que secundan las 63 trabajadoras que forman la plantilla en San Roque. Y el Salón de Actos del Palacio de los Gobernadores acogerá mañana jueves la presentación del libro Retazos de la Vida y Muerte, escrito por el profesor de Historia Andrés Bulhofer. Se trata de una nueva actividad del Aula de Literatura José Cadalso, que tendrá lugar a partir de las ocho y media de la tarde. El libro Retazos de Vida y Muerte, Algeciras 1711-1799, es una reflexión sobre la vida, la muerte y la concepción de más allá en Algeciras del siglo XVIII. Polhofer es profesor del Instituto Saladillo de Algeciras, relata cómo se vivía en una sociedad tan religiosa como la andaluza de finales de la Edad Moderna, los ritos de paso establecidos para traspasar las puertas de esta vida a la eterna.